Llegó la pantoja de Cuba, ahora llegó la hora, voy pa' allá Yo no quiero saber de ti, tú me demostraste lo que vales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales Yo no quiero saber de ti, tú me demostraste lo que vales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales Dime de qué presumes, y te diré de qué careces Tú dices que eres lo máximo, y eso a mí no me parece Aquí cada cual tiene en la vida lo que se merece Púsele a quien le guste, y pesele a quien le pese Tú te la daste con cual piensas que te lo mereces todo Y eso conmigo no va, si al final tú no me quieres nada Tú lo que quieres es cogerme pa' eso, tú no sabes hacer eso Tú lo que quieres es quitarme los pensos, y tú no sabes hacer eso Yo no quiero saber de ti, tú me demostraste lo que vales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales Yo no quiero saber de ti, tú me demostraste lo que vales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales En tu mente solo vive el interés, no me has amado ni una sola vez Tú estás equivocado, si piensas que me tienes a tus pies No te creas que soy tonta, sé quien eres, no te escondas Ya me cansé de amarte, y que no me correspondas Tú te la daste con cual piensas que te lo mereces todo Y eso conmigo no va, si al final tú no me quieres nada Tú lo que quieres es cogerme pa' eso, y tú no sabes hacer eso Tú lo que quieres es quitarme los pensos, y tú no sabes hacer eso Yo no quiero saber de ti, tú me demostraste lo que vales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales Y tu corazón este lindo, se te calentaron los metales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales Y es que tú quieres ser igual que yo, y tú y yo no somos iguales Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales Y ahora coge el mambo Tú te fuiste, y si te fuiste, perdiste Ya yo tengo a otro, así que llora pa' tala y ponte triste No te me hagas lindo, hombre no No te me hagas lindo, mi pedales de papi Mala pa' arriba la mujer y cantando así Ahora Y a los tipos como tú, Lombardo, como David Si tú sabes que yo siempre estoy happy, happy Y a los tipos como tú, Lombardo, como David Dime la que resume, y te diré que carece A recogerse Y a los tipos como tú, Lombardo, como David Por eso Yo no quiero saber de ti No, 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 no Tú me demostraste lo que vale Así que dale a los pedales, que tú eres un muñeco de carnavales El Puma